Entre todos nos involucremos para que esté permanentemente limpia. Creo que se van a involucrar corredores, los clubes de ciclismo, para que ellos también participen, nos va a ayudar Rotarios. Yo creo que en ese sentido, como lo he venido manifestando, de una participación ciudadana, vamos a lograr que Matamoros esté limpio, como nos lo propusimos dentro de un año, vamos a tener todo limpio. Nos han comentado que Matamoros lo van a dividir en cuatro y que van a contratar más personal para la limpieza de estos espacios. Esa es la pretensión, es una estrategia que llamemos Limpiemos Matamoros y es con el fin de ser más eficientes para hacer toda una serie de grupos, de equipos de trabajo para poder trabajar en todas las áreas de Matamoros. ¿Cuántos trabajadores contemplan contratar más? Ahorita todavía no tenemos el número, pero va a ser un número considerable. La magnitud de Matamoros es muy amplia, es muy grande, entonces está la ciudad muy sucia. ¿Han considerado mantener o aumentar el salario de los trabajadores? Bueno, tenemos todo un proceso de contrato colectivo, de las revisiones salariales, tienes el tabulador, todo eso se ve en su momento, ¿verdad? ¿Se sabe cuántos trabajadores?